¿Qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Emiliano Hoy vamos a hacer la review de la Pentax Camille La verdad que tengo muchísimas ganas de hacer esta review Así que bueno, no le voy a dar una intro muy larga Vamos a verla acá ¿Por qué les digo que no quiero hacer una... darle mucha intro? Porque este video, la idea es dividirlo en tres partes Voy a hacer una review sin mucha opinión Bien concreta de no solo las funciones de la Camille Que obviamente que las vamos a ver Sino de algunas cositas que tendrías que tener en cuenta Por ejemplo, respecto al fotómetro que siempre está midiendo Y algunas cosas que está bueno que vos sepas Montura, pila, funcionamiento, etc. Luego vamos a hacer una parte 2 Donde yo la voy a volver a probar la cámara Si bien la usé durante muchos años Tengo ganas de volverla a probar Y proponerles a ustedes un ejercicio que creo que va a estar interesante Y creo que puede ser además de interesante, entretenido Que también está bueno que cuando combina de interesante y entretenido Es como lo más O es algo muy bueno, está bueno que suceda Y por último, luego de hacer esa prueba Voy a darles mi opinión No la voy a filmar hoy la opinión Porque yo ya sé lo que opino de la Camille Pero tengo ganas de también cambiar de opinión capaz Así que bueno, vamos a ver En principio, ¿qué es la Pentax Camille? La Pentax Camille es una cámara reflex para 35mm Y es de ópticas intercambiables ¿Por qué es de 35mm? Porque la Camille usa este rollito, ¿sí? Lo conces en color, en blanco y negro Hay un montón, se consigue sin problemas Y es de ópticas intercambiables Porque esta óptica que tiene la Camille En este caso, originalmente venía con el 50mm F2 Es el lente más habitual con la que la vas a encontrar Se desmonta, ¿sí? Después les voy a mostrar cómo se desmonta eso Porque voy a empezar por otro lugar Por otro momento En sí, es una cámara muy, muy simple Donde hay algunas cosas que notablemente no tiene la Camille Y yo creo, creo, sí Es a propósito que no lo tiene para evitar fallar Yo eso, llegué después de mucho tiempo De decir por qué no le pusieron tal o cual cosa Por ejemplo, un temporizador Y claro, yo de las cámaras que vendo, por ejemplo Muchas veces se traba el sistema de carga Porque se trabó el timer Entonces, que no tenga timer simplifica Y evita un montón de fallas Y eso es lo que tiene la Camille Y eso es parte de su confiabilidad Entonces En cuanto a velocidades Que vos las manejas de acá Tenés desde un segundo hasta mil Es decir, desde un segundo entero Hasta un segundo dividido mil veces Por eso se llama Camille Y tiene también la opción de bulbo Entonces vos seleccionás Como en la mayoría de las cámaras reflex Iba a tirar un porcentaje Tipo, como en el 90% Bueno, no sé en qué Pero casi siempre es así este sistema Excepto, no sé, la Olympus OM1 No lo tiene acá Lo pusieron en el lente Pero en general es así ¿Sí? Vos por ejemplo ahora seleccionás un segundo Cargas Y dispara en un segundo Vuelvo a cargar Dispara Supongamos que Quiero una otra velocidad Voy a elegir Ahora 125 Cargo Y disparo Es decir, la palanca En este sistema reflex Carga el obturador Y también avanza la película Por lo tanto No es posible hacer doble exposiciones O al menos Si bien es posible No es posible dentro de Lo que está predeterminado en la cámara Después ¿Qué más tenemos? Sobre la misma perillita Tenemos el timer El timer no Que no tenemos Pero hay una forma De que la Camille tenga timer Que es un accesorio Que les voy a mostrar En la segunda parte del video Porque yo lo voy a usar Para hacer la prueba Así que Si no lo conocen Y no es el cable disparador Vayan después a verlo Porque creo que les va a interesar mucho Acá tenemos la La sensibilidad ¿No? De la película Estoy enfocando bien Más o menos Bueno Ahí Levantamos Ahí es incómodo Porque lo estoy haciendo así Pero si vos levantabas Ahí Y ahí vas moviendo El asa Brevemente No lo voy a explicar En este video Porque no requiere No es para este video Que viene Es el número Que viene en tu rocho Por ejemplo Este dice 100 Si no me equivoco Acá ¿Sí? Pero bueno Es el número 100 100 400 Eso es el número De asa Es la sensibilidad De la película Y como es una cámara Con fotómetro Incorporado Si o si Al colocarle el rollo Mira el asa que tiene Y decide a la cámara ¿Qué más tenemos? En cuanto a las ópticas Es bastante Bueno Como les decía Es de ópticas intercambiables Los diafragmas Se mueven desde acá Y desde acá Vos tenés el anillo de enfoque ¿Sí? En este sistema Que es la ventaja principal Del sistema reflex Es que nosotros vemos A través del lente Entonces yo al mirar por acá Enfoco Y miro en el visor Y voy viendo Cómo se va enfocando ¿Sí? En este caso Yo para enfocar Tengo un anillo De microprismas No tengo foco partido Que sería otro sistema De enfoque posible Creo que tengo otra Camille Que es la Que es más vieja Que esta Que sí tenía foco partido Pero bueno De todas formas Enfoca súper súper bien De hecho Esta es una de las cámaras Que yo le doy A los chicos De las chicas En los talleres Cuando hacemos La salida fotográfica Y les gusta El sistema de enfoque Digo Hablo de alguien Que usa por primera vez Una cámara Porque a mí Ya a veces No sé Ya de tanto probar Yo qué sé A mí me gusta El foco partido Pero estoy enfocando Perfecto con esto Entonces es una cuestión De hábitos también Después Al mirar por el visor Nosotros vemos Nuestro encuadre Vemos lo que va a salir En la foto ¿No? Ahí estoy encuadrando yo Y sobre el lado derecho Tenés un más Tenés un menos Y tenés una agujita Que se va moviendo Cuando la agujita O la calzás En el centro Estás en la exposición Correcta Y si se va para arriba Estás sobreexpuesto Tenés más luz Y si se va yendo Para abajo Estás subreexpuesto Tenés menos luz ¿Sí? Entonces eso es lo básico En cuanto Al funcionamiento De la cámara Después Desde acá Vos desmontás La óptica Apretando este botón Girás un poquito Y desmontás ¿Ves? Vos le podrías poner Cualquier otro lente Mientras Tenga Montura Pentax K ¿Sí? Le podrías poner Otros lentes Desadaptando Pero no es el espíritu De este video Ahondar en eso Por lo tanto Cualquier lente Con montura Pentax K Se lo podés poner A la K1000 Después Haces coincidir El puntito rojo De este Con el puntito rojo Que tiene acá El lente Ahí se ve Sí Entonces coincidir así Girás Haces un rudito Listo Ahí quedó Perfecto Después Tiene acá también Cuando cargamos Este agujerito Tengo la ventana Y ve a alguien Pero no No era para mí Va cambiando de color Ven ahí está naranja Cuando aprieto Está en nada No tiene nada Eso es para avisarnos Que está cargado Ven Si yo cargo Se pone naranja Entonces si vos Tenés la K1000 Y dices Uy la cargué O no la cargué Bueno mirás ahí Si está naranja La cargaste Y después Adentro Del disparador Tenemos la rosquita Para conectar O bien El disparador Tripa El cable disparador O el otro accesorio Que es un temporizador Que también va ahí Y en la próxima parte Del video Les voy a mostrar Porque lo voy a usar Como les decía antes Después Algo que tienen que saber De la K1000 Ahora le voy a seguir Con algunas cositas más Y la vamos a abrir Es que el fotómetro Que lleva la pila LR44 Esta pila Yo Si Hay distintas marcas Yo ahora justo Tenía esta Pero lleva Esta pila Si LR44 Creo que es un código Casi universal O A76 También dice ahí Creo que Energizer Viene como A76 Bueno Esa pila Es solo para el fotómetro Porque esto es una cámara mecánica Por lo tanto La pila es solo para Para que funcione o no La agujita del fotómetro Y nos indique Si estamos bien de luz O si estamos sobre expuestos O si estamos sub expuestos El resto del funcionamiento De la cámara No requiere pila Ni batería Ni nada Porque les repito Es una cámara mecánica Entonces Respecto al fotómetro El fotómetro Mide siempre ¿Entendés? Entonces Si tu cámara tiene pila Y vos la llevas así Alegremente de paseo Mientras No esté cubierta la óptica Te está gastando la pila Entonces Lo ideal en la Camille En otras cámaras No porque tienen Un encendido o un apagado O un botón de voz Mientras lo apretás Mide Y cuando lo soltás Corta Pero en la Camille No La Camille mide siempre Entonces Lo ideal en la Camille Particularmente Es tener la tapa ¿Si? Entonces vos le ponés la tapita Y listo Ya de No te gasta la pila O obviamente también Un estuche ¿Si? Pero con la pila Estamos bien O sea Con la tapa Estamos muy bien Después bueno Tiene zapata Para flash Incorporada Cosa que está Muy bueno Es algo útil Y acá tiene Para conectar Depende del tipo De flash Que uses Podrías conectar El cable De sincronización Del flash Acá también Después ¿Qué más tenemos En la Camille? En la parte de abajo Tenemos La rosca para trípode Muy habitual Y es útil Sobre todo Si lo combinamos Con un accesorio Temporizador Para hacer Autorretratos Y ese tipo de cosas Acá va la pila No se enroscás Y va la pila Vamos a desenroscarlo Esperen que voy a buscar Mi accesorio Este cosito ¿Si? Entonces vamos a desenroscar Lo pones ahí Esto lo podés hacer Con una moneda Yo como Después de tanto tiempo De cabes Que necesitaba una moneda Que entre ¿No? Tengo este cosito Que era un llavero Que ahora lo llevo A todos lados Y me resuelve siempre ¿Ves? Si sacás la tapita Acá está la pila A ver Una vez que vos le pones la pila Si la pila es nueva ¿No? No hay mucho más O anda o no anda Si vos le pusiste una pila nueva Y el fotómetro no anda Mi sugerencia sería Fijate que tengas luz Más o menos Si estás en un lugar Medio interior Capaz que el fotómetro Si no está perfecto No mide bien Salió un exterior Si con luz solar No hace nada Bueno El fotómetro posiblemente No ande de tu cámara Bueno Bueno entonces Ahí tenemos Roja para trípode La tapita Donde va la pila Y acá tenemos El botón de rebobinado ¿Si? Una vez que vos llegas Al fin De tu rollo Sea porque El contador de fotogramas Te diga que llegaste A las 24 28 36 fotos Que tenga tu rollo O lo habitual es Que vos no vas a poder Avanzar más tu palanca Porque se acabó el film Vos lo tenés que volver A meter adentro del chasis Porque si vos abrirías La tapa trasera Que ahora lo vamos a hacer Sin rebobinar tu film Se te va a velar Va a llegar tanta luz Al film Que Tus fotos se van a perder Entonces Para rebobinar Lo que nosotros hacemos Es apretar este botón Y desde acá Le damos ¿Si? Taca, taca, taca Hay un video de esto Ahora que recuerdo Ya hice un video De como cargar y descargar La camilla Así que Después le voy a poner El Le voy a dejar El link En la descripción ¿Si? Pin, pin, pin Hasta que lo metes Todo dentro del chasis Y Generalmente es algo Que se siente Que se soltó el film Porque ya Esto corre mucho más rápido Como que se afloja Porque ya no está En tensión No está trayendo Ahí levantas Le das un poquito más Esa Y acá va a estar tu rollo Con todo el film Que fue pasando Volviendo Adentro del chasis Así Básicamente ¿Si? Solo que la puntita Posiblemente Si te haya metido También adentro Puede ser que te haya quedado así Entonces Si te preguntás Que hace el botón de rebobinado Lo que hace el botón de rebobinado Es básicamente Lo siguiente Cuando vos avanzas El film Si En los agujeritos del film Agarran este engranaje Entonces Lo que hace el rebobinado Es permitir que esto Vaya para el otro lado Porque si no Esto tramaría nuestro rollo Entonces al apretar el botón de rebobinado Esto gira Eso es básicamente lo que hace Es un embriague Bueno Entonces Respecto a la Camille Creo que eso es todo Lo más importante En cuanto a sus funciones Y funcionamiento Creo que no me olvido de nada Siempre me pasa Que después digo Ay me olvidé tal cosa Pero ahora estoy mirando Y creo que no Pero capaz que me olvidé algo Si me olvidé algo muy puntual Me lo hacen saber Y si no Nos vemos en la segunda parte del video Recuerden en comentarios Y todo eso Dudas Me dejan ahí un comentario En Youtube Recuerden que tenemos la tienda En oesteanalógico.com En Instagram El Instagram De oesteanalógico Que es Arroba oesteanalógico Y nos vemos en la segunda parte Bueno Vamos a probar hoy La Pentax Camille En esta segunda parte Del video Que la idea es Justamente volverla a probar Chau Chau